El epicentro de la catástrofe en Chile es como si hubiera caído una bomba nuclear Estamos vivos, pero no tenemos nada Ese es el título de este artículo y luego vamos a dar nuestra opinión Dejen su like, suscríbanse, así que ya tu chava Casas destruidas, automóviles carbonizados y escombros Las llamas no dan tregua en la región de Valparaíso que sigue en estado de excepción de catástrofe decretado por el gobierno el viernes Chile combate por tercer día los peores incendios forestales de su historia reciente Todos pensamos que fuese un sueño, pero no, era la realidad que nos tocó vivir Nunca pensamos que no iba a llegar a nosotros, lo veíamos tan lejano Nos enteramos de que uno de nuestros hermanos haya fallecido en el incendio, no pudo salir Y ahora vamos a empezar de cero todo nuevamente No nos queda otra, pero esto fue muy rápido, muy rápido Han surgido nuevos focos este fin de semana Las llamas se propagan con agresividad y rapidez y se han vuelto incontrolables Fue una cosa de segundo, se vino el humo por abajo, por ahí arriba y quedamos todos atrapados Y si uno no salía, sí, es que fue de un momento a otro Uno entró a su casa a buscar algo y saliste y ya estaba todo inundado Todo ya, humo por todos lados, los niños ya perdiendo el conocimiento Aquí se volcaron varios autos, aquí la subía porque la gente estaba escapando Aquí nadie llegó ni diciendo escape, nada, fue de un momento a otro Gabriel Boric dice que es una de las peores tragedias padecidas por el país Las autoridades confirmaron un centenar de muertos Pero esa cifra va a crecer, sabemos que va a crecer significativamente Pero los números que estamos entregando son de aquellos que están confirmados por el servicio médico legal Según expertos, el incendio más peligroso comenzó con cinco focos intencionales Que se extendieron hacia Viña del Mar Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas Capaces de causar tanta muerte y dolor Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar Y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera Sino también todo el peso del derecho y de la ley La lluvia de brasas forestales continúa Mientras se multiplican las tragedias humanas en Chile Y para conocer más detalles sobre la situación que se vive allí en Chile Saludamos al periodista Carlos Alberto López Carlos Alberto, gracias por acompañarnos ¿Qué nos puedes decir a propósito de las denuncias de que los incendios fueron provocados? Son varias las autoridades, Carol, que han en definitiva planteado esta posibilidad De hecho, el propio superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso Digo y cito textual lo que él dijo Los incendios forestales que afectan a la región de Valparaíso Son totalmente intencionales Pues, según dijo, algunos voluntarios pertenecientes a su cuerpo Habrían visto como personas desconocidas habrían participado en el avance Y prendiendo con algún tipo de acelerantes el fuego en diversos puntos Y a esto agrega el gobernador de la provincia de Valparaíso Que en definitiva entienden que todos los incendios parten en la reserva del lago Peñuelas Con cuatro focos a escasos metros y de manera simultánea Según dice ello, cada una de estas 99 víctimas fatales deben tratarse no como muertes Sino como homicidios Y es por eso que se va a tratar de buscar a todos los responsables con todo el peso de la ley Y a partir de ahora entonces, ¿qué medidas adoptarán las autoridades, Carlos Alberto? Por lo pronto, como te decía recientemente, se están realizando las labores de remoción de escombros Ha sido una situación bastante compleja Porque son pasajes bastante estrechos Y a raíz de esto y la congestión vehicular que se provocó en los lugares donde habían personas Que iban obviamente a tratar de apoyar en las labores de remoción a las personas afectadas Es que se decretó el toque de queda a partir de las 6 de la tarde hora de Chile Hace aproximadamente dos horas atrás Esta medida de excepción que impide el normal tránsito por las calles de las personas Se va a extender hasta las 10 de la mañana De manera de facilitar el trabajo que se está realizando para tratar de dar una solución a estas personas Se sabe que va a ser un trabajo bastante lento Lo que es la remoción, la limpieza de los lugares que fueron total y absolutamente arrasados por el fuego Para posteriormente comenzar la reconstrucción que va a tardar de seguro varios meses Bueno, ahí pudimos escuchar lo que está sucediendo en Chile Pero lo que me sorprende es que yo no sabía que esto fue provocado por personas Ahora No, ellos dicen eso Ellos dicen eso, pero mi pregunta es ¿Por qué lo harían estas personas? O sea, ¿qué ganan esas personas con hacer eso? Mira, yo estaba leyendo y en varias partes Si bien es cierto, algunas autoridades dicen que esto ha sido provocado Como tú dices, ¿bajo qué intención? O sea, sería simplemente No, simplemente no, pero sería con intención de demostrar la ineficiencia del gobierno Y el no tener un plan de contingencia en que se presente esto Porque en los últimos 14 años Chile ha presentado sequías Incendios forestales, si no mal me equivoco, han tenido en 2014, 2017 también Entonces, este... Esto ha pasado también porque ellos han llegado Por ejemplo, ¿no? En Viña y en Valparaíso En Ciudad se sentía la temperatura en 33 grados Pero en el monte se sentía hasta en 37 grados Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen plantaciones de árboles de eucalipto Y eso son... Y otro árbol más, se me olvidó el nombre Pero estos son árboles o plantas que al estar sumamente secas Por la cantidad... O sea, secas de... Vamos a decir, por el sol Claro Y al no haber llovido por la sequía propia De que no han habido lluvias Son fáciles de generarse fuego Porque se incenden por el calor Porque están super secas Entonces, este tipo de plantación es propicia para que esto se genere Y hasta donde yo tengo entendido Por lo menos en el artículo que presentó CNN Que yo leí Este... Eso era en lo que se basaba Y obviamente se había extendido rápidamente Porque todo el contorno estaba lleno de eso Lo que las autoridades de Chile manifiestan Es que ellos han visto gente Como quien dice Generando que se inicie el fuego Yo te pregunto Si tú estás viendo como autoridad Sí, como que ahí no tiene sentido Entonces, no entendí ahí O sea, ahí... Eso que tú acabas de decir Como que si ellos vieron gente Si están viendo que tú estás... Están llegando gente con combustible Con cosas Eso ahí, claro No tiene sentido de que sean entonces... Entonces tú vas a dejar que eso se genere Para después buscarlos Que alguien generó eso No entendí mucho esa parte También otra cosa que yo estaba analizando Mientras tú hablabas Yo digo, pero ven acá Es que existirán gente tan desgraciada Porque han muerto mucha gente Mira, es que... Que quieran hacer esto Sabiendo que van a perder muchas vidas Es que para las personas que quieren hacer daño No les importan cuántas vidas se pierdan Porque para ellos Esas personas que se mueren Son daños colaterales Claro, claro, claro Bueno, tiene que pasar Por ejemplo, yo vi que en Colombia También estaba habiendo mucho Bueno, hubo este tipo de incendio Y sé que nosotros Mandamos unas cajas inmensas Como de 20 toneladas Si no mal me equivoco la cantidad Porque no recuerdo en este preciso momento De agua Para que se suelten en... Vamos a decirlo, ¿no? En el avión Van soltando Y eso era como que Era biodegradable Y conforme cae Punca el agua Y... Uy, todo mi brazo Se ve en la pantalla Conforme... Conforme cae Y va ayudando a apagar Los incendios Que se están generando No sé En verdad sería Me imagino Que cada país Tiene Ministerio del Ambiente ¿No? Entonces No sé si ellos En algún momento Como gobierno Se han planteado Algún tipo de plan De contingencia Porque son cosas Que pueden pasar De que Qué cosas Se podría hacer Por lo visto No lo han tenido Y obviamente Cuando el desastre Se presenta Se presenta Lo raro Es que no hayan tenido Para las personas Quizás Una ruta de evacuación Planteada Sobre todo Para las personas Que viven En estos determinados lugares Me da la impresión Que tampoco lo han tenido Y obviamente Ya es como Cuando se presenta Un terremoto De un momento a otro Tú puedes haber hecho Tu simulacro 20 mil veces Pero... No es lo mismo Cuando está ahí No es lo mismo que vivir la acción ¿No? Entonces a muchas personas Puede Como ellos mismos dicen O sea Cuando te agarra de noche Ni plan de contingencia Que te salve O sea Y muchas personas También son Son de las personas Que por ejemplo ¿No? Yo vi también En la noticia Que había una señora Que se metió A sacar a su gato O sea El gatito estaba La mitad quemado Prácticamente Pero ella entró de nuevo Y sacó a su gato Porque o sea Y es como dicen No se han perdido vidas Se han perdido mascotas Que para las personas Son importantes Son parte De su familia Han perdido sus casas Todo este hecho cenizas Oye Yo no sé Si el gobierno Estará acogiendo A estas personas En algún lugar Porque han perdido todo Debe ser que sí Oye Ugi Y Perú ha apoyado A Chile en algo Así como Ahorita Ajá Porque no lo sé Yo lo que sé Yo lo que sé Es que Bueno Lo publicaron Le pusieron Su comunicado En el que decía Que el Perú Expresaba su pesar Y solidaridad Al pueblo Y gobierno De Chile Por las víctimas Y los graves Daños causados Por los incendios Actualmente En Valparaíso Y zonas aledañas Asimismo Manifiesta su disposición De apoyo y cooperación Frente a esta grave situación Bueno mi gente Si usted tiene Otra información Déjenoslo ahí En los comentarios Para nosotros Ir empapándonos De esta noticia Dejen su like También Suscríbanse A este canal Que así Me ayuda muchísimo Así que ya tú chav Esto es Xeneco Show Junto a la UGIS